Hola, soy María Roca, arquitecto. Mi hija, María de Arana, también es arquitecto. Vamos a hablar con vosotros para hablaros del monasterio de San Pedro de Arlauza. Hola, ¿qué tal? Para los que no lo conozcáis, el monasterio se encuentra muy cerca de Ortigüela, que está en la provincia de Burgos, en un lugar entre sabinas, buitreras, en un recodo del río Arlanza. El origen fue un concurso que en el 2015 convoca el IPC, que es el Instituto del Patrimonio Cultural de España. En ese concurso buscaban unos arquitectos para redactar el proyecto y luego dirigir la obra de restauración del monasterio. Nosotros lo ganamos, hicimos el proyecto y la dirección de obra la hemos llevado junto con Fernando González, que es aparejador. A finales del 2019 se terminó la obra y vamos a compartir con vosotros estos cuatro años de trabajo. Su importancia es incuestionable como cuna del futuro Reino de Castilla y también es un buen ejemplo de arquitectura monacal. Pero a nosotras lo que nos emociona en este monumento es descubrirlo como un ente vivo, con huellas de su historia, que es la historia de sus habitantes y constructores y que se nos ofrece como un palimpsesto, un pergamino sobre el que se escribe una y otra vez, siendo imposible borrar las huellas anteriores. Huellas que a veces nos encontramos con un colás desconcertante, pero que también nos han servido a la hora de establecer los criterios de intervención. Dado lo extenso del monasterio, las actuaciones son muy variadas, pero siempre siguiendo el criterio de respetar lo existente y en caso de que fuera necesario introducir elementos nuevos, estos quedan diferenciados claramente de los restos históricos. Para mostrar en unas pinceladas lo que sería la historia del monasterio, podríamos distinguir dos etapas principales, lo que sería la etapa medieval y la etapa barroca. Sí es cierto que me parece que existió un cenobio visigodo, pero el origen legendario de este monasterio lo liga al conde Fernán González, que de hecho se llega a enterrar allí junto con su esposa, doña Sancha. Hay constancia de que en el siglo X ya vivían allí unos 50 monjes, pero va a ser en el siglo XII cuando se empieza a construir la iglesia románica que hoy ha llegado hasta nuestros días, la que nosotros conocemos. El primer monasterio debía ser fortificado y aún queda una torre aquí, al norte de la iglesia. La iglesia se construyó con tres naves y debió tener una primera techumbre de madera que luego se sustituyó por bóvedas de piedra. A los pies se situó una cámara funeraria que hoy llamamos el coro y al sur, como es habitual en los monasterios, se situó un claustro rodeado de las distintas estancias destinadas a la vida de los monjes. El refectorio, más estancias y aquí la sala capitular, con acceso desde el claustro y el banco corrido para que se sentara el capítulo. Sobre ella existía una sala palatina, pues el monasterio siempre estuvo muy ligado a la corona de Castilla y en época tardo medieval se decoró con pinturas que representaban figuras de animales como un león, aves y animales fantásticos como este dragón. Durante los siglos XVII y XVIII se realiza una completa renovación del monasterio en estilo barroco. El claustro románico se sustituye por uno de aspecto herreriano. La sala capitular, aquella sala capitular románica con las pinturas se vacía completamente, se deja libre, vertical, se encalan las pinturas, se pinta de blanco. Además, se añade una gran escalera para acceder a la planta superior y a la nueva sacristía que se levanta aquí, junto a la cabecera de la iglesia. También se añade un nuevo claustro, que también es de estilo herreriano, hacia el este, para poder albergar la cantidad de monjes que vivían allí. La llegada del siglo XIX va a avanzar lo que ya será el declive del monasterio. Este se precipitará con las desamortizaciones de Mendizábal y hay numerosos fragmentos que empiezan a desperdigarse. La portada románica se lleva al Museo Arqueológico de Madrid, la tumba de Mudarra se lleva a la Catedral de Burgos, los sepulcros del conde Fernán González y su esposa se llevan a la colegieta de Covarrubias. Hay la amenaza de construcción de la presa de Retuerta desde 1929, por lo que se llegan a plantear desmontar y trasladar el monasterio en su totalidad. Estas fotografías históricas son bastante expresivas de lo que va ocurriendo a pesar de ser declarado Monumento Nacional en 1931. Un incendio a finales del siglo XIX había destruido la cubierta de lo que fue Sala Capitular y al entrar la lluvia acaba por dejar a la vista las pinturas románicas originales que son vendidas en los años 30 y 40 y están ahora repartidas en varios lugares. A finales del siglo XX se acometieron distintas obras en el monasterio. Se hicieron varias campañas arqueológicas, se repararon algunas cubiertas y se construyeron otras nuevas. También se han hecho obras de emergencia para asegurar la estabilidad de muros y bóvedas, de manera que cuando nosotras llegamos allí, las únicas cubiertas que nos encontramos son cubiertas contemporáneas. Cubren la torre, los ábsides de la iglesia, que están rehechos también en su mayor parte. Aquí hay otra sobre la cúpula original barroca de la sacristía. La torre de la Sala Capitular está cubierta también, aunque la cúpula original se haya perdido. Y hay unas cubiertas sobre el claustro menor que presentan muchos problemas de estanqueidad. Pero el resto de las zonas se presenta como una ruina. La iglesia no conserva nada de su estructura y del claustro mayor solo quedan parte de las arquerías herrerianas, por lo que en estas zonas los trabajos han sido principalmente de limpieza. Los problemas de estabilidad se han resuelto consolidando la estructura deteriorada por medio de cosidos y así se han podido retirar apeos como el que había en el óculo o volver a abrir huecos que estaban cerrados en piedra. El punto donde es más evidente la intervención realizada es en la crujía que comparten ambos claustros. Se había convertido en un espacio en ruina, sin cubierta y lleno de maleza. Se nos plantea, por parte del IPCE, no solo limpiar este espacio, sino construir una nueva cubierta que lo proteja y evite el deterioro. Para ello hubo que pensar en una estructura que fuera resistente y cuya geometría fuera acorde con los restos que teníamos. En esta imagen vemos el exterior de la torre de la sala capitular, el muro en el que se apoyó en su momento la cubierta de esta crujía entre claustros. Se ve una ventana cegada y en la arista hay una columnilla indicando que este fragmento de la torre estaba visto originalmente. También se distinguen cambios de material, piedra de sillería bien recortada o mampostería, que van dibujando unas líneas inclinadas que nos dan pistas de dónde estuvieron una vez las cubiertas. Para entender el proyecto lo mejor es superponer el dibujo a la fotografía. La sección consiste en una estructura de madera apoyada en los muros existentes que devuelve la doble inclinación a las cubiertas de teja. Para dar continuidad a ese paño se añade un plano de lamas y para mejorar la visita y permitir la vista desde lo alto del claustro mayor se incluye una pasarela de madera laminada, tal como podéis ver en estas imágenes. Sin duda, es la torre de la antigua sala capitular el rincón del monasterio en el que mejor se entiende la historia y cómo ha sido siempre un monumento vivo. Desde el exterior ya se muestra extraño y se ven planos de muros superpuestos, desalineados. En la zona baja restos del acceso de la época medieval y más arriba parte de la balaustrada barroca. El interior completa esa sensación de acumulación de etapas. Aquí se han limpiado y consolidado los muros y restaurado los pocos restos de pintura que quedaban. Las distintas etapas de la construcción las podemos reconocer gracias al trabajo que ha hecho Mariana Higredo, arqueóloga que ha realizado una lectura de paramentos de la sala capitular. Este es un trabajo que nos permite descubrir cosas que si no habría sido imposible descifrar. Es como cuando te enfrentas a un pasatiempo de esos que hay en un dibujo escondido y es imposible verlo. Y de repente alguien te explica la solución y es como si te hubieran hecho un trasplante de ojos y ya no puedes dejar de ver lo que te han enseñado. Así descubrimos los restos de la sala capitular románica, en estos arcos óleos de medio punto, donde queda alguna huella de la policromía original y el banco corrido donde se sentaba el capítulo de los monjes. También descubrimos las huellas de la gran escalera barroca dibujada en el muro subiendo a la planta alta. Ahora, basándonos en las huellas del arranque de esta escalera original, hemos construido una nueva de acceso a la sacristía. Esta zona, pese a ser la mejor conservada, vamos a dejarla en el misterio. Y también mantenemos en el misterio... ¿A quién? ¡Al peinzapo! Y a la pintura de la Vaz. Y también al patio del Clastro Menor. Y también al Grupo Tierra de Lara, que todos los veranos representa la obra de López de Vega, el conde Fernández González. ¿Y a quién disfruta? Muchas gracias a todos por vuestra atención. Esperamos que este vídeo os haya servido para abrir boca y os entren ganas de visitar el monasterio de San Pedro de Arlanza, porque es una excursión que merece la pena. Muchas gracias. Gracias por todos. Y hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.